Y a propósito del mes internacional de la mujer jabón humectante Duet, promueve la concientización acerca del síndrome del impostor. Es un problema que nos afecta a nosotras, a las mujeres, y que nos hace cuestionarnos sobre nuestro éxito y logros. María Belén Peña, que es jefa de marca Duet, nos acompaña, se conecta con nosotros para darnos más información. Muchísimas gracias por acompañarnos en En Boga. Bienvenida, buenas noches. Hola María Antonieta, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bueno, para quienes no están de pronto asociados con el término, ¿qué es el síndrome de impostor y qué ocasiona? Bueno, un poquito te voy a contar de cómo nosotros, cuál es nuestro propósito como marca. Iniciando antes de contarte qué es el síndrome del impostor. Duet es una marca de jabón de tocador que está enfocada y parte de nuestro propósito es visibilizar las diferentes luchas porque las mujeres atravesamos. Digo atravesamos porque nos abarca prácticamente a todas. En diferentes momentos de la vida hemos atravesado luchas como machismo, discriminación, violencia de género, que son luchas que nosotros ya las hemos visibilizado en años anteriores, como las últimas que fue la violencia de género con un ponte en mi piel y cáncer de seno, donde generábamos concientización de hacerte una prueba antes. En este año hemos decidido hablar del síndrome del impostor, donde hemos descubierto a través de estudios y encuestas que el 75% de las mujeres hemos sufrido el síndrome del impostor en algún momento de la vida. Y seguro cuando te empieces a hablar de qué se trata vas a decir, lo he sufrido, en algún momento me ha pasado, simplemente desconocíamos un poco el nombre, ¿no? El síndrome del impostor se trata de cuando nosotras mismas, las mujeres, nos autosabuteamos, cuando creemos o perdemos la confianza en nosotros mismos de que somos capaces de nuestros logros, cuando alcanzamos alguna meta propuesta en diferentes ámbitos. En el amor, cuando alguien dice, soy poco para tal persona o esta persona es demasiado para mí, cuando en la universidad o en el colegio uno cree desde pequeña, nos empiezan a decir, es lo mínimo que puedes hacer, tener buenas notas, ya que estás estudiando, ¿no? Entonces minimizamos un poco los logros y no nos atrevemos a festejarlos, a creer que somos capaces de lograr cosas buenas. Lo importante es que se puede identificar. Entre las características es tener un elevado nivel de autocrítica y no saber recibir elogios. ¿Qué te parece, María Belén, si vemos el spot de la campaña para que nos quede así clarísimo? Adelante. ¿En qué estás pensando? Te veo como preocupada. ¿Te ascendieron? ¿Segura podrás con ese nuevo puesto? No sé si estarás a la altura de este cargo. ¿Hay otros que son mejor que tú? Esa voz interna que te hace dudar todo el tiempo, si eres capaz o mereces tus logros, se llama Síndrome del Impostor y afecta al 75% de las mujeres en todos los ámbitos. Duet presenta Power Shower, un podcast que te ayudará a combatir el Síndrome del Impostor con episodios y poderosas afirmaciones que te darán un baño de amor propio. Bienvenida a Power Shower by Duet, un baño de amor propio. Encuéntralas en nuestra cuenta de Spotify, Duet Ecuador. Es hora de dejar al impostor en la ducha y empezar a creer en ti misma. Con Duet, tú lo puedes todo. Muy, muy lindo. ¿Qué acciones van a realizar en el marco de esta campaña para poder crear esa conciencia que es el objetivo que ustedes se han planteado y también ayudar a las mujeres que padecen este síndrome? Bueno, realmente nuestra principal acción en este momento es generar concientización. Es decir, invitar a través de un podcast con una psicóloga, Paola Erazo, que en este caso nos ha ayudado a generar esa información de concientización de qué se trata. Descubrir las diferentes pautas que tienes para reconocer si efectivamente has sufrido el Síndrome del Impostor. Como bien lo decías, tener un alto nivel de autocrítica cuando no recibimos elogios, cuando desvalorizamos nuestros actos, nuestros pensamientos, cuando minimizamos cada una de las cosas que nosotros hacemos. Son diferentes acciones que nos llevan a creer e identificar que efectivamente sufrimos el Síndrome del Impostor. A eso también se le suma, aparte de este podcast de generar concientización, diferentes afirmaciones que son micro capítulos de podcast donde te van a ayudar a empoderarte, a reconocer tu valor, tu poder como mujer y empezar a creer que eres capaz de todo. ¿Cuáles son las redes sociales en las que podemos encontrar más información? Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram, en Spotify también con nuestro podcast de Power Shower. Muchísimas gracias por acompañarnos y éxitos. Que les vaya de maravilla con esta iniciativa. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, amigos televidentes, nosotros continuamos. Recuerden que tenemos nuestra página web www.telerama.es donde ustedes pueden ingresar, hacer clic en En Boga y estar siempre al día con toda la información del programa. Si no están en casa, también hagan clic en En Boga en la página web y pueden vernos en vivo. Arroba En Boga Empresarial es nuestra cuenta de Instagram donde nos pueden seguir.